Muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corres más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón No corres más Tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de pisa Cuando todos duermen Te robaré un color Y no hables más, muchacha Corazón de pisa Cuando todo duermen Te robaré un color Te robaré un color Muchacha, voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel No corres más No corres más Quédate hasta el día Duerme un color Duerme un poco Y no hables más, muchacha Y no hables más, muchacha Y no hables más, muchacha Te robaré un color Quédate hasta el día De la noche Quédate hasta el día